Ver chamos que se han visto envueltos en robos, en hurtos, en situaciones de violencia sexual, y uno pues se va dando cuenta, oye, algo pasa aquí, algo sucede. Mi nombre es Johan Robles, me considero una persona entusiasta, que me gusta motivar y ver los valores que tiene cada persona. Nuestro barrio está en una de las zonas populares de Caracas, en la parroquia La Vega, la parte alta, con un clima de montaña maravilloso, por eso se llama La Pradera, donde estamos en un contexto de violencia, en un contexto de necesidades. Todos los días nos enfrentamos en la inquietud y en el miedo del salir día a día y hacernos la pregunta, ¿regresaré en la noche? Pero bueno, estamos ahí, Dios va previendo y cómo vamos haciendo, y si no, no la inventamos, ¿no? Esa es la palabra, y uno, el venezolano, pues siempre está buscando un chiste o algo para ser más llevadero a esta situación. ¿Cómo estás, Dani? Con provecho. Este año ha sido para nosotros muy significativo, porque yo trabajo con los jóvenes de mi comunidad a nivel católico y actualmente me voy involucrando ahorita con los chamos de la comunidad y desde el colegio, en el acompañamiento, que es mi, como decir, mi fuerte, ¿no? Una de nuestras jóvenes, una líder muy buena, Ana Angulo, pues en medio de la AMPA, pues queda tirada en el pavimento, nos la matan y, guau, a mí esto me conmueve mucho porque fue difícil, fue cómo recargarte de toda esa situación que también estabas viviendo, porque también eres humano, donde también sientes, donde también te da rabia, donde también te da impotencia, ¿no? Médicos Sin Fronteras llega allí, llega allí para podernos formar y luego nosotros ser como esa esponja, ¿no? De esa formación, pues llevarla a la comunidad y poder también hacer ese diagnóstico de personas que son vulnerables, que están en situaciones fuertes y necesitan esa mano amiga, necesitan ese acompañamiento. Es importante porque las personas primero desconocen lo que es salud mental. Siempre se refieren a salud mental como que es que estoy loco o yo no necesito de eso. Creo que eso ha sido lo importante, ese acompañamiento y sobre todo la confidencialidad. Con el decir, oye, aquí estoy, vamos a ayudarnos, yo creo que podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias.